Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en El Mostrador. Esta semana nos encontramos junto a Datmara Wieskel, que es la directora de la Bienal de Arte Contemporáneo SACO, que se hace todos los años en el norte del país. Ahora vamos a estar hablando sobre una convocatoria que tienen en la Bienal para Artistas, que cierra el próximo viernes 4 de noviembre. Así que ese va a ser un poco el tema de esta entrevista, y también vamos a estar hablando sobre la Bienal misma. Hola, Datmara, ¿cómo estás? Hola, hola, mucho gusto, feliz de estar con El Mostrador, ya tantos años acompañándonos, así que muy bien y muchas gracias por esa invitación. Genial, bueno, lo primero que quería preguntarte es sobre esta convocatoria que cierra el próximo 4 de noviembre, que es para artistas, para poder ser parte de la Bienal del próximo año. Es una convocatoria emblemática que hacemos desde SACO 6 para el Muelle Histórico Melbourne Clark de Antofagastia. Es un lugar muy, muy especial, cruza toda la sociedad, es un lugar muy querido por los antofagastinos, y es allí donde en cada edición de SACO se instalan siete obras, siete sites específicos de artistas de todo el mundo. Normalmente recibimos entre 200 y 300 postulaciones, lo importante es que no hay ningún límite que hay que ser artista profesional, o que hay que tener cierto currículum. Lo que evaluamos nosotros como jurado, hay un jurado internacional para ese concurso, es la creatividad, la pertinencia al lugar, y también la vinculación con el tema curatorial, que este año es golpe, es un momento también especial para Chile. Lo que, ojo, no significa que estamos invitando a los artistas de todo el mundo para que vengan a Antofagasta a ilustrar los hechos históricos traumáticos que han ocurrido en Chile hace cerca de 50 años. Estamos tomando lo sucedido en 73 como punto de partida para invitar a los artistas a reflexionar sobre la violencia, diferentes tipos de violencia, pensando también que a 50 años del golpe militar en Chile, y junto con lo que sucede hoy en día en Ucrania, es más que pertinente parar y hacernos la pregunta por qué, qué pasa en contexto filosófico, ético, antropológico, sociológico, en nuestra especie, por qué, a pesar de tanta dolor, tanta violencia ya sufrida, ya sucedida, siempre como una peste en el mapa del mundo, surgen nuevos lugares, nuevos momentos de violencia. Y violencia también pensada tanto en contexto de guerra, de guerra civil, de un sistema de terror interno de varios países, como lo vemos hoy en día, por ejemplo, en Irán, pero también violencia más micro, pero no por eso menos terrible, violencia familiar, pero también violencia en contexto medio ambiente, pero también violencia puede ser la más contemporánea, esa violencia, ese hate, que a veces no tiene cara, que nos llega a través de redes sociales, a través de la pantalla, no es que la violencia con el desarrollo civilizacional y cultural no desaparece, sino que se reinventa acorde a nuevos sistemas de comunicación y nuevas plataformas que como ser humano desarrollamos y introducimos en nuestras vidas cotidianas. Entonces, creo que es un momento pertinente para invitar a los artistas cómo lo sienten, cómo lo ven, qué advertencias nos pueden dar y también si pueden prever algo en contexto de futuro sobre nosotros mismos. Es interesante esa última idea que hablas, que al final los artistas un poco serían como analistas de lo que está sucediendo en la actualidad y también como analistas de la memoria y que todo eso se ve a través del arte. Entonces, un poco, ¿cuál es el rol que juega? Es un poco la pregunta de siempre, ¿cuál es el rol del arte que juegan en los contextos en específico? ¿Y cómo en la Bienal también hablan un poco de eso? A través, obviamente, de este tema que es golpe, ¿también están buscando un poco eso o no? Yo estoy convencida que los artistas, y eso demuestra historia de arte simplemente a través de varias obras, a veces presienten cosas, a veces cuentan con una capa de sensibilidad que les permite transmitir cosas que a veces ni siquiera ellos mismos 100% entienden, ¿no? No es que son unos visionarios que tienen dones especiales, pero es un tipo de sensibilidad bien característica, y eso no solamente hoy, eso tal como digo, a lo largo de la historia y la historia de arte, los artistas nos visibilizan a nosotros mismos, a veces de manera de cual nosotros no estamos capaces de observarnos. Es arte, entre varias otras cosas, un sensible espejo de la sociedad, y en ese sentido, yo creo que el reflejarnos en ese espejo, especialmente si tal como eso sucede en la vida al saco, ese espejo es tremendamente diverso, ¿no? Eso yo creo que es lo más rico. Hay artistas autodidactas locales, hay artistas principiantes y muy reconocidos nacionales, muchísimos latinoamericanos, en también diferentes etapas de su búsqueda, porque justamente no quiero ocupar la palabra carrera, y también artistas de países muy diversos. Quiero subrayar que vamos a tener a curador de Polonia, curador de Eslovaquia, el curador de Eslovaquia nos traerá obras de artistas de Hungría, de Eslovaquia justamente, vendrá artista de Irán, probablemente de Ucrania, de Kazajstán, países no evidentes. Porque sí, también vamos a tener a un artista alemán, a un artista francés, o incluso dos, algún artista belga, puede ser que un artista italiano, un artista suizo, pero a propósito, menciono a esos otros, también yo proveniente de esa otra Europa, esa Europa que a veces llamamos Europa B, Europa que se pierde detrás del horizonte mirando desde la América Latina. cuando, por ejemplo, se habla de la colonización, ustedes los europeos que colonizaron, ¿no? Piensa que en tiempos de la colonia, también fue colonizada por sus países vecinos, ¿no? Por Austria-Hungría, Alemania, Rusia, lo mismo pasó con Eslovaquia, con Lituania, con República Checa, somos muchísimos países, muy poco conocidos, por no decir totalmente desconocidos, Europa somos 36, y no los 6 o 7, que normalmente se menciona y se piensa cuando se piensa Europa, y también asumo ese rol, esa misión, de conectar, popularizar, difundir arte de Europa Central y del Este. Es un poco más complejo porque hay menos fondos, no son países que cuentan con esa escala de financiamiento como los grandes países de Europa A, pero se puede, y este año ya tenemos confirmados por lo menos cuatro artistas y dos curadores de esa parte del mundo, así que también hablando de la diversidad de esos espejos, los espejos se forman a través de la historia, la experiencia, la experiencia nacional, la experiencia familiar, la experiencia religiosa, artística, espiritual, cultural, territorial. Entonces vamos a tener esa diversidad de espejos, no quiero adelantarme, pero espero tener un artista de Senegal, por ejemplo, también. No, para que quede claro, no para armar un conjunto exótico, sino que para volver a un diálogo profundamente diverso, horizontal, simbiótico y descolonial. Por eso consideramos tan importante apostar por ese tipo de diversidad. Quiero mencionar también que creo que es muy interesante lo que hablas, también porque este tipo de bienal al final es una oportunidad para personas que quizás no podemos ver arte de esos lados del mundo, poder acceder en el propio territorio chileno que sabemos que también hay disparidades dentro del propio territorio del país. También quiero recordar que la bienal se va a hacer en julio y septiembre del próximo año, julio, junio, me equivoqué, entre junio y septiembre del próximo año, 2023. También porque en junio se inauguran las otras exposiciones, las 11, 12, 13, vamos a tener muchísimas exposiciones en museo sin museo, vamos a convertir de nuevo Antofagasta en un museo que no tenemos todo el norte de Chile, desde Valparaíso y hasta Arequipa no hay ningún museo de arte, pero si Antofagasta se convierte en un museo conectado a la imaginación de los que viven en Antofagasta y ahí circulan entre un espacio y otro. Pero el muelle y la exposición esa emblemática justamente de los siete artistas seleccionados sí se inaugura en julio y todas las exposiciones se cierran el 14 de septiembre en juntas. Así que es una bienal bastante larga y hay tiempo para planificarse para visitarla y todavía queda una semana para postular así que invitamos a todos los que se sienten motivados y quieren hacer un site específico es una convocatoria muy apetecida porque efectivamente está todo incluido para las siete personas que quedan seleccionadas le pagamos el pasaje de cualquier parte del mundo hay alojamiento producción de obra asesoría mediación viaje por dos días a Kiagua el asentamiento humano más árido del planeta reconocido como tal por NASA así que también hay una experiencia física y espiritual en el desierto no es solamente una estadía con montaje full inauguración y para la casa que pasa en muchas bienales nosotros a nuestros artistas les ofrecemos mucha conexión con otros artistas mucha conexión con la ciudad visitas en todas las exposiciones espacios como plataformas culinarias donde están y comparten juntos y finalmente como esa gran conclusión ese viaje al medio del desierto para sentir y entender lo que es el desierto así que creo que es una invitación muy generosa una oportunidad única por eso también llegan tantas postulaciones y nosotros muy contentos porque es una manera también de difundir Chile de difundir la región de Antofagasta de difundir el desierto de Atacama y de diversificar lo que significa ¿no? que no significa solamente cobre no significa solamente litio significa también un paisaje un cielo un contexto único en el mundo muy hoy en día apetecido por los artistas para reconectarse reconectarse con uno mismo reconectarse con lo que uno quiere y siente que debe reconectarse y volver a inspirarse a maravillarse y a crear perfecto bueno Dagmara muchas gracias por esta entrevista y los y las invitamos a que participen y estén atentos a todas las noticias de esta bienal que es muy relevante para el arte tanto acá en Chile como para las personas que no son artistas y que puedan conocer el arte de otros lugares absolutamente esa bienal no es solamente para los profesionales es para todos y es para deselitizar el arte e invitamos a todos que se sienten motivados para que postulen y también todos para que nos visiten desde el 20 de junio y hasta 14 de septiembre Antofagasta va a estar llena de arte de intervenciones de diferentes tipos así que es un punto en el mapa de repente muy poco turístico pensando en Chile pero justamente los invitamos para miren el desierto y Antofagasta bajo otra perspectiva para bajo perspectiva creativa y conectada con el territorio y con todo lo que nos rodea ¡Gracias!